Ay, pues qué les digo, tal vez es una lección de ellos nunca muestres ni la pierna, porque pues es malo, viola las normas, políticas, pues qué horror, ¿no? Lo que sí es que es una gran, gran hipocresía de Instagram, ya que, pues, güey, claramente hay cuentas donde enseñan todo el puto tiempo, donde nada más se tapan los pezones con un emoticón y donde se ven las nalgas en primer plano. Y también fotos de viejas con un claro trastorno alimenticio exhibiendo su cuerpo de una manera muy orgullosa, lo cual también debería estar en contra de esas normas y no hacen nada. Pero pues bueno, a ver qué dicen. En otras noticias, necesito carbohidratos, energía para hacer ejercicio, empezar el día, empezar el lunes bien y me voy a comer un pan de muerto. Nada me puede hacer más feliz para olvidar esta situación. Ok, la verdad es que ya llevo dos. Bueno, lo puedo evitar. Soy insaciable. Ale, según Instagram, tú con ese shot sellas una puta. Y te sacarían infracción por eso. ¿Qué es eso, güey? Usted de la pierna, qué asco, maldita exhibicionista. Oigan, yo creo que esto cuenta como un nuevo tatuaje, ¿no? O sea, le voy a llamar madrasuki. Y seguramente me va a durar como un año esta chingadera. Y pues, por pendeja, ¿qué les digo? Güey, me acaba de pasar algo que no me ha pasado hace mucho tiempo. Me atoré con esa madre que estaba suelta de mi cama y me metí un putazote, Stoppers. Me duele el culo, güey. O sea, le metí un madrazo a mi celular, no le pasó nada. Eso no justifica por qué mi labial está hecho un cagadero hasta acá. No lo justifica. Seguro pasé la mano de alguna manera extraña. Pero me dolió, la verdad. O sea, me da la espalda, la nalga. Qué putazote me metí, neta. O sea, obviamente sí me había dado madrazotes. Pero lo que no me pasaba hace mucho es que me tropezara en mi cuarto o algo y me diera un madrazo así de feo. O sea, que me cayera, pues. Hace mucho no me caía. Qué raro. Alguien por ahí una vez me dijo que le daba mucha risa que hiciera historias dentro de la regadera. Pues me estoy bañando. Y pues todo bien. Voy a grabar un video ahorita con mi amigo Bert. Mientras hago historias bañándome. Pues bueno, mientras mi celular no se echa a perder. Creo que no hay ningún problema. Puedo grabarme bañándome. Sin ningún pedo. No sé si eso llame la atención, de morbo. ¿Les gusta o qué pedo? Pero, pues aquí estoy. Quiero compartirles que normalmente el 80% de las ideas que se me ocurren, se me ocurren mientras estoy bañándome o me estoy durmiendo. Entonces, pues bueno, es un momento especial. Y mientras cago también es un momento. Entonces, este es un momento muy íntimo, muy especial. Y pues muchas gracias por acompañarme en él. Esperemos pronto se repita de nuevo. Les mando un beso. Amigos, pues ¿quién cree que vino a grabar a Rayitos House? ¡Ay, buen Berto! ¡Es un chesteros, Rayitos! ¿Y qué creen? Ahí hay muchos tenis. Les voy a enseñar mi colección de tenis. Ya lo verán, ¿eh? Y trae los iPhones, cuidado. Esta es mi colección de tenis. Junto con los iPhones. Ya la verán en el canal de Bert. Y explicaré qué pedo con todo esto. Me costaron baratos esos. Amigos, de verdad, estoy en un dilema. Fíjense que vino a grabar Bert. Y vean todos los tenis. Todos mis tenis están acá abajo. Y no sé si subir de uno por uno cargando. O tomar la decisión de agarrar y aventarlos desde aquí hacia allá arriba. A aventar uno por uno hasta allá arriba. Y, pues, a recogerlos y arrastrarlos. Son muchos pares, son como 20. Buenas noches.